Preguntas dirigidas a la señora ministra de Igualdad. Pregunta de la senadora Pedrosa Roldán, del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidenta. Señora ministra, el juez de la Audiencia Nacional ha pedido al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias por tres delitos, uno con agravante de género, una tarjeta de móvil privada de Dina que acaba en manos del vicepresidente. Según relató él, tomó una decisión con respecto a Dina, que era no someterla a más presión y quiso protegerla. Examinó el contenido, la vio y explicó que en la tarjeta había fotografías íntimas y sensibles. ¿Quién se cree que es el señor Iglesias? ¿Quién es él para visualizar el móvil de una mujer? Estaba intentando demostrar lo macho que es utilizando esta forma, señora ministra. El Ministerio de Igualdad, las diversas campañas que ha lanzado en las redes sociales para ayudar y proteger a las mujeres, advierte de que prácticas como las que ha cometido el señor Pablo Iglesias constituyen una forma de violencia de género que debe ser investigada por los tribunales. Estas actitudes del vicepresidente Iglesias, ¿cómo las catalogaría usted? ¿Violencia machista, sexista, violencia digital? En definitiva, señora Montero, actitudes que no son tolerables. Me remito a la pregunta que ya está hecha. Gracias, señoría. Señora ministra de Igualdad. Muchas gracias, presidenta. Señoría, le recuerdo que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, la instancia superior al juez que usted nombraba, ha dicho claramente que el vicepresidente del Gobierno es el perjudicado de esa trama criminal que se investiga y respecto al feminismo, pues si fuese por ustedes, las mujeres de este país no hubiesen podido contar con un servicio como el 016 para situaciones de dificultad y de emergencia frente a la violencia machista. Así que, si quieren luchar contra el machismo, creo que tienen que empezar por preguntarse por sus socios de Vox con los que ustedes gobiernan y que niegan que exista la violencia de género. Gracias, señora ministra. La senadora Pedrosa Roldán. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, el 016 ya existía cuando usted llegó al ministerio. Sabrá que hemos gobernado y que hemos hecho mucho más por el feminismo y por las mujeres que usted, que de momento no ha demostrado todavía nada. Mire, señora ministra, me habla usted del ministerio. Estas son algunas de las campañas que su ministerio está difundiendo para que las mujeres denuncien a los hombres que controlan su teléfono móvil. Acosar o controlar a tu pareja usando el móvil es violencia de género. Si tu chico te controla el móvil, cuéntalo. Hay salida a la violencia de género. ¿Qué salida hay, señora ministra, a este culebrón? ¿Va a seguir defendiendo al vicepresidente en el machismo salvaje que está llevando a cabo? Usted, señora Montero, defiéndase como mujer. Ponga en práctica lo que defiende en su ministerio y no ceda ante un machista. Es un escándalo, señora ministra, que usted como ministra de Igualdad siga callada. De mujer a mujer, señora ministra, y si viene bien y quiere mirarme a la cara, ¿siente usted vergüenza por compartir su vida con un machista o va a seguir callada? ¿Es usted una mujer sumisa a un macho alfa? Señora ministra, de mujer a mujer. Le llamo a la cuestión, señora presidenta. María, le llamo a la cuestión y evite hacer alusiones personales. Cumple el reglamento. Señora presidenta, ¿me puede explicar por qué me llama la atención? Puede continuar, señoría. ¿Por qué me llama la atención? Señora presidenta, ¿me puede explicar por qué me llama la atención? Le he llamado a la cuestión. Puede continuar, señoría. No voy a entrar en debate con usted. Me ha llamado la atención, señora presidenta. De todas formas, voy a seguir. De mujer a mujer, señora ministra, ¿siente vergüenza usted por compartir su vida con un machista o va a seguir callada? De mujer a mujer, señora ministra, se siente como compañera de trabajo. Vaya terminando, señoría. Como compañera de trabajo, humillada por el vicepresidente del Gobierno, que a la regla de ser. Señora presidenta, señora presidenta, si no manda a callar, no puedo seguir. Se ha pasado su tiempo, señoría. Termine ya, por favor. ¿Pero qué está diciendo, no, señora? Termine ya, por favor. A ver, señora ministra. Concluya su pregunta, por favor, señoría. Es que me queda un poquito, me han interrumpido varias veces. Dice la primera. Por favor, no interrumpan a la senadora del Grupo Popular. Muchas gracias. Puede terminar, señoría. Le decía, señora ministra, de mujer a mujer, se siente humillada como compañera de trabajo por el vicepresidente. Por favor, señora presidenta, ¿voy a poder continuar? Señoría, ha terminado su tiempo. Muchas gracias. Por favor, evitemos interrumpir durante el pleno. Gracias, señoría. Señora ministra, tiene la palabra. Mire, lo primero, señora senadora, yo me meto en la cama con quien me da la dana. Y se lo digo con esta claridad porque yo puedo permitírmelo. Pero hay millones de personas en este país que por su orientación sexual o por ser mujeres y por sus legislaciones y por sus actitudes discriminatorias han tenido que ver frustrados sus proyectos vitales porque ustedes son unos intolerantes. Más quisieran ustedes que poder decirles a las mujeres y a las personas con quien tienen que acostarse. Después, miren, el contenido del móvil de Dina Busselham aparece en un registro policial al señor Villarejo que está investigado y que es el mismo que forma parte de una trama criminal que, entre otras cosas, ustedes utilizaron para disfrazar a un señor de cura, para simular un supuesto secuestro a la familia de su tesorero para quitarle las pruebas de su financiación ilegal. Que es que hasta para delinquir hace falta, señorías, un poquito más de estilo. Lo que pasa es que ustedes se sentían y se han sentido siempre tan impunes, tan controlando al Poder Judicial por la puerta de atrás, como decía el señor Cossido, que ustedes le pusieron de director general de la Policía Nacional, que creían que podían hacer como Mortadelo y Filemón con la cuarta economía del euro. Y miren, sobre el machismo. Ustedes vienen aquí a insultar y a llamar machista al gobierno. Ustedes que han recortado en políticas de igualdad. Ustedes que gobiernan con la ultraderecha. Ustedes que cuestionan el derecho al aborto. Ustedes que criminalizan el 8 de marzo. Al final, vienen ustedes aquí como la líder del feminismo. Vamos a encontrarnos en los libros de historia a Mary Wollstonecraft, a Simón de Beauvoir, a Celia Morós, a Clara Campoamor y a Rafael Fernando. Y a M. Rajoy no le vamos a encontrar porque todavía no sabemos quién es. Pero en el momento en el que ustedes nos aclaren quién es, M. Rajoy a lo mejor termina en los tribunales y en los libros de historia por ser también una gran personalidad feminista. Miren, señorías. Al final, ustedes necesitan llamar machista al gobierno y a todo el mundo porque es la única estrategia que ustedes tienen para blanquear que ustedes gobiernan con una extrema derecha que niega la violencia machista y que niega las desigualdades estructurales. Si quieren ustedes luchar por el feminismo, este gobierno es su aliado y tienen que mirar ustedes a con quién gobiernan. A esa extrema derecha fascista que les niega los derechos a las personas, a las mujeres y a todas las personas que no piensan como ellos. Gracias. 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 Gracias.